Pero escuchen esto, jefe ponme una foto por favor, una que tenemos por ahí de una grúa plataforma llevándose vehículos. Oigan esto lo que sucedió en la pasada gestión, a finales de esta gestión, hace semanas. Pero que esto no tiene que ver con la actual gestión de Ulises Rodríguez, vamos a decirlo claro. A nosotros nos ha llegado una denuncia, una supuesta irregularidad que se cometió en la transición de gestión del pasado alcalde de Santiago Abel Martínez y la actual del nuevo alcalde Ulises Rodríguez, que no tiene que ver en nada con la actual. Durante la transición se estuvieron vendiendo chatarra propiedad del cabildo y de usuarios que el cabildo les tenía arrestado o detenido sus vehículos. Aquel que su vehículo estaba preso en el ayuntamiento de Santiago, en el cabildo, en el depósito de la gallera. Oigan, vayan a averiguar si se lo vendieron sus vehículos. Es posible que ustedes no hayan podido buscarlo, sacarlo por una multa que le pusieron. Pero hay muchos vehículos de estos que se vendieron en la transición. Un funcionario de la gestión de Abel Martínez tomó un dinero por adelantado, un buen dinerito, a una empresa de compra de metales, pero cogió el dinero y las chatarras a las cuales la estaban comprando, a la fecha no aparecen. ¿Dónde fue a parar este dinero? ¿Qué responsabilidad en este aspecto tiene la pasada gestión del alcalde Abel Martínez, hoy candidato a la presidencia? Hoy, a través de nuestro Facebook Live, mostramos una foto donde se ve una grúa sacando esta chatarra. Ahora, para la próxima semana, estaremos colocando la foto del funcionario al que se le entregó el dinero, pero que ahora no aparece. Tenemos todas las pruebas, fotos del funcionario, fotos cuando estaban sacando los vehículos, y fotos del cheque que le pagaron, de los cheques, con los pagos. Esto los vamos a presentar en la próxima semana, ya que hoy el tiempo prácticamente se nos agotó. Así que a los, ha llegado al candidato del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, que no estamos acusando, Abel Martínez, no creemos que tenga conocimiento, pero sí un funcionario del ODER recibió un dinero y no lo ha devuelto, porque las chatarras, los vehículos viejos que le compraron, no han aparecido. Vamos a esperar que el personal que los ha llegado al candidato del partido de la liberación dominicana, le llegue esta información, porque de lo contrario, la próxima semana, nosotros estaremos presentando la foto del funcionario que se quedó con este dinero. Así que, come chocolate y paga lo que debe. Así que dice la canción. Bueno, así que funcionario, tenemos su nombre y todo. Simplemente estamos esperando el banderazo para ponerlo con todo en este espacio. Y esta información no se ha perdido. Téngala tranquila, que en el Facebook Live de Por Aire, Mal y Tierra, ustedes la van a encontrar. Así que visítennos. Gracias.